Morton Casa de Subastas se complace en invitarlos a nuestra próxima subasta tradicional navideña a efectuarse en nuestro Salón de Monteato 179 el 9 de diciembre a las 6 de la tarde. En esta ocasión le presentamos dos piezas de considerable rareza y de gran importancia histórica. Estos son la aprehensión de Maximiliano y su fusilamiento. Maximiliano y Carlota son dos personajes ya reivindicados en la historia nacional son el prototipo perfecto de ese imperio romántico, trágico y con un final triste. La representación de ambas piezas es ingenua y espontánea. No existe el uso de la perspectiva pero son ricas en detalles. En el episodio de la aprehensión Maximiliano se rinde ante el general Mariano Escobedo. La batalla final del Cerro de las Campanas en el año de 1867. El ejército republicano hace prisionero al emperador. En el lienzo vemos al monarca entregando su espada al general Escobedo acompañado por sus fieres generales Miramón y Mejía. En el otro lienzo, el fusilamiento, el pelotón está congelado en el momento del grito de fuego. Las víctimas están rodeadas del ejército republicano. Asimismo, este se ve rodeado de curiosos, mujeres y niños. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Perdono a todos y ruego que me perdonen a mí. Que mi sangre sea la última que se derrame y haga la felicidad de mi nueva patria. ¡Viva México! Estas piezas son el testimonio de la agonía y el final de un imperio de tan solo tres años. El emperador cuyo liberalismo lo llevó a su trágica muerte. Esperamos que una de estas piezas forme parte de su colección. ¡Viva México! Gracias.